Música 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 Sebastián Gutiérrez, jugador delantero, venimos a divertirlo Rodrigo Spende, número 2 Ariel Herrera, número 11 Pablo Aguilera, saluda a la gente en la cochea Eduardo Pinzones, jugador 5 Mábalo Gacho, Chorquero, vamos en la cochea Ezequielo Echomborde, un saludo para la cochea Nicolás Puerta, 6 Gringo, es un ritmo de Emanuel Salvini Este es el domingo Esteban Vinicius Santiago Vázquez, turno Gianfranco Obrecht Gustavo Zárate Alejandro Cancela Diego Domínguez Nicolás Vázquez Cristian Paganini, Juárez Juan Ojebolo Gonzalo Morales Mariano Paganini Luciano Automatic Y el Espósito Con el pitazo Vamos a ver que dice en los comentarios Marco Sebastián Liniere No estoy de acuerdo con Luis Pepe Barra Para mi es gol Porque la pelota va hacia el arco El gol en contra es cuando la pelota va hacia afuera Cuando llega el golazo del 9 Te gusta esto Y define muy bien El 33 Capitán del taladro Un equipo marplatense Que tuvo muy buena disciplina Desplegó buen fútbol Y sobre todo mucho color Mucho carisma Es un equipo que va a dar que hablar En estos nacionales Póngale una ficha Acasio salía jugando Desde el fondo Y Necochea Que para mi Demostró su mejor versión Ya más relajados Y con este golazo Mirá que bien la empalma Marcos Contame algo Muy difícil pegarle Y no tirarla al techo de talleres Fijate como levanta el pie Y la empalma al medio Ahí mirá Levanta Para que no se le levante Golazo de Nicolás Porta El número 6 de Necochea Que ya había notado En el debut ante el consagrado de la barría Y acá vemos Los que le decía Necochea Para mi desplegó Su mejor versión En este certamen En su segundo encuentro Mucho más relajado Los chicos se dedicaron A jugar a la pelota Estaban 2 a 2 Pero seguían yendo por más Una más miren El remate que se iba elevado Primer tiempo Primera porción En la cancha de talleres Un choque Sin mala intención Y el arquero del taladro Que parece improvisado ¿Es arquero o no es arquero? No tiene ni guantes Y vuela como raro No creo que sea el arquero titular de este equipo Ahí vemos Ya aparecía el trapo Del taladro Lo vemos sobre Aquel Andaribel Y Necochea Que seguía yendo Era un poco más El combinado Y mirá este lujito Si lo metía Iba a los lujos del nacional No se le dio Liñeiro No Portas en esta Que lo felicitamos en la anterior En esta hizo agua Una de cal Y una de arena Para Portas Y acá una chance más de Necochea Que hasta ahí Claramente merecía ir ganando Pero el taladro cuando iba Era más peligroso Mirá esta Acacio Controlando Nos vamos a la segunda mitad En Talleres Alcine San Martín Estamos Lo que fue la sede central De este nacional En Tandil 21 equipos en la categoría libre 41 equipos 48 equipos en total Perdón Entre todas las divisiones Mujeres Que golazo Decime algo de esta combinación La mejor versión del taladro Ahora si Paganini Este si fue tuyo Este también fue tuyo Paganini Hicieron una buena pared Llegaron hasta el fondo tocando Estilo El Paris Saint Germain Que bien combinaron Y define de primera Cristian Paganini Va sin dudas Al top ten de los mejores goles De este nacional Cuando vemos una buena maniobra De Rodrigo Espende El colo de Necochea Que termina en gol En que lindo gol De Ariel Erreguerena Buena definición del once Le quedó Controló Vamos a ver la RP Traba muy bien el volante Le queda a Ariel Que primero controla Y después Fusila al arquero Le venció las manos Era una buena intervención Del golero Si la lograba sacar Pero no pudo muy potente El remate Seguimos viendo un buen cotejo Entre el taladro y Necochea Mirá Le pega desviado Era un bonito gol Era casi como el gol de Necochea En la primera mitad No se le dio El taladro Seguía toqueteando Sin dudas La mejor versión De los marplatenses En la etapa complementaria El gol de Nicolás Vázquez Casaca 24 Lindo gol Fijate como Utilizaron bien Las bandas Los chicos del taladro Llegan al fondo Centro atrás Y gol De primera se desvían Un defensor Este si vale la pena Porque casi no desvía La trayectoria de la pelota Seguimos discutiendo Con Liñeiro Viendo el compacto del taladro Y la selección de Necochea Veintiún Cotejos en la primera El primer día El viernes Para grabar Se viene un tanto mano Salva a Casio Penal Y que bien lo pateó Cristian Paganini Hat-trick Para él Según Liñeiro Para mí fue un doblete Lindo penal Hundiendo la red Fulminó A Casio No tenía nada para hacer El golero Nada para hacerle Pegó fuerte A media altura Cuando hace un blooper El arquero Que casi termina En otro gol Del taladro Como decíamos El penal muy bien pateado Fuerte Donde el arquero No la puede agarrar Y aquí Emanuel Salvini La salva Le tiran muy bien El centro Y de volea No era fácil Había que definir Con buena técnica Y lo hizo el 33 Miren De volea Cara interna Adentro Un gol más Del taladro Que terminó goleando 6 a 3 Bueno Estamos acá con Cristian Paganini Jugador del taladro Hermano del Plata Un jugador que Bueno Hoy salió figura Ha metido 3 gores Contame Arrancó complicado el partido Ganaron Arrancaron ganando Pero Se complicó Por un momento Como dijiste Arrancamos ganando Al minuto Creo Dos minutos No sabíamos Cómo jugaban ellos Los primeros minutos Que eran Para especular Cómo jugaban cada uno Conseguimos la victoria Rápidamente Ellos empatan Y después Ahí creo que se hizo Un partido muy parejo Era una diferencia Para uno El empate Y así Hasta que Al último Creo que se abrió Al último Bueno Lo importante Es que se arrancó ganando Que es lo que quería Si A partir del segundo tiempo Fueron palo y palo Hasta el tercer gol Que lograron Sacar una diferencia No? Si Como dijiste vos Era palo y palo Creo que el tercero Y después Una vez que Tomamos diferencia Con el penal Ahí creo que ya Se abrió el partido Y lo supimos manejar Y pudimos meter El último dos En una contra Y lo supimos aprovechar Pero Como dije Un partido muy trabado A ellos No les queda otra Que ganar Cómo se ven Para este nacional? Se ven peleando arriba? Es la idea Vinimos con esas ganas Es hermosa Vinimos a tratar De llegar lo más lejos posible Creo que tenemos con que Todos los partidos Los partidos Van a ser iguales Ahora hay que ganar Para Si Dios quiere Cuarto de final Bueno A quien le dedicas este premio? Y este Para Para los chicos Para todo el grupo Para Nico Los chicos no pudo venir Nico tuvo un problema familiar País Para mi familia Mi hijo Mi hija Mi mamá Mi hermano Mi hijo Que acabo de nacer Tiene Díaz Y mi señora Que se quedaron en Mar del Plata Y nada Para toda la gente Que nos avancan Y nos hacen fuerza De donde sea Para que nos vaya bien A nosotros Muchas gracias a ustedes No, gracias a ustedes Bueno, estamos acá con Ariel de Reguerena Figura del equipo De la selección de Locochea Bueno, nada Un torneo que Les fue un poco complicado Para ustedes, no? Si, la verdad Si complicado Pero, mas que nada Venimos a divertirnos Ya que nos completamos Y estamos medio justos Con los jugadores Estoy muy improvisado Pero bueno, lindo En el segundo partido Tuvieron Un momento en el cual Podían llegar a A ganar Un equipo duro Como es El Taladro Del Mar del Plata, no? Si, tuvimos 4 5 ocasiones Las subimos Convertir Y bueno Después se nos complicó Se noto el cansancio No teníamos cambio Y eso Se noto mucho Ademas De esto De ser un equipo Enzandado Mas que nada, no? Si, somos todos Nunca jugamos juntos Bien Eh, bueno Nada A quien le queres dedicar Esta Este premio? Y a mi novia Debora Y a todo el A todo el grupo